La página web del Ayuntamiento de Cartagena se moderniza. En ella se va a incluir el portal de la transparencia y también la plataforma digital recientemente creada y que ha causado tanta polémica. GobiernoCartagena.es Diseño más gráfico, más vídeos, imágenes y banners. La estructura es similar, pero su formato es más moderno, adaptándose al tamaño de todos los dispositivos móviles. En ella el ciudadano podrá encontrar las previsiones informativas, la agenda del alcalde y la vicealcaldesa, los eventos que se celebran en el municipio y la información de todos los grupos municipales. Además se facilita el acceso a las personas con discapacidad visual o auditiva gracias al teclado, la voz o el sonido. En cartagena.es se incorporará el portal de la transparencia obligado por ley. En él se incluye toda la información que de forma reiterada soliciten los ciudadanos individualmente, haciéndoles partícipes de la gestión del Ayuntamiento. Queremos rendir cuenta de nuestra gestión municipal y para ello, ¿qué mejor forma? Que dejar que sea el ciudadano el que entre en la casa de todos y conozca cómo se organiza y en qué se gastan sus impuestos. ¿Cuáles son los planes y programas municipales? ¿Cómo puede participar en las políticas de desarrollo de la ciudad? ¿Y cuáles son las cifras y estadísticas en los principales sectores de interés? El portal de la transparencia gira en torno a varios ejes. El gobierno de la ciudad, las cuentas claras, ciudad sostenible y participación ciudadana. La polémica página web recientemente creada, gobiernocartagena.es, quedará integrada en la modernizada cartagena.es. En el dominio cartagena.es estará el gobierno.es, porque así lo aprobó un Junto de Gobierno el décalo de buenas prácticas. Y una de las cosas era la información del gobierno, aparte, como he dicho yo también en la presentación, los grupos municipales. Estas herramientas forman parte de la ley de transparencia cuya puesta en marcha finaliza este mes de diciembre.